TANTAS HISTORIAS LINDAS, OTRA QUE NOS CONMOBIÓ MUCHÍSIMO, QUE NOS TOCÓ EL CORAZÓN, FUE EL DE UNA MUJER MEXICANA QUE PERDIÓ LA VISTA Y PERDIÓ LAS PIERNAS, PERO NUNCA SU FORTALEZA NI ALEGRÍA, ELLA TAMBIÉN RECIBIÓ UN REGALO MARAVILLOSO ESTE AÑO, DEJAMOS. TODO COMENZÓ CUANDO EL MARÍA ECHE VICTORIA FUE A CANTARLE LAS MAÑANITAS A DOÑA MARÍA. ALLÍ CONOCIERON LA HISTORIA DE ESTA JALICIENSE QUE LA DIABETES NO SOLO SE FUE ROBANDO LA VISTA, SINO TAMBIÉN SUS PIERNAS. PAPUCHÓN TENEMOS QUE HACER TODO PARA CONSEGUIRLE UNA SILLA NUEVA A LOLITA. ASÍ QUE SU CERVILLETA MÁS DISPUESTO QUE NUNCA, LE TRAJO UNA SILLA ELÉCTRICA. COMO ESTÁS SEÑORA HERMOSA. MARÍA DELGADO A SUS 60 AÑOS ES UN EJEMPLO, QUIZÁ LOS 2 RIÑONES QUE RECIBIÓ DE UN BEBÉ DE 9 MESES LE HACEN VER LA VIDA CON MUCHO OCTIMISMO. HAN AMPUTADO SUS PIERNAS, HAN PERDIDO SU VISTA, PERO SU FE ESTÁ INQUIERRANDO. TODOS LOS DÍAS MARÍA LE DEMUESTRA AL MUNDO SUS GANAS DE SEGUIR ADELANTE. Y A PESAR DE LOS GOLPES QUE LE DIO LA VIDA, ELLA CREE QUE NO TIENE MOTIVOS PARA QUEJARSE. SIEMPRE PIENSO QUE HAY PERSONAS QUE AÚN ASÍ COMO YO ESTOY, SIEMPRE PIENSO QUE HAY PERSONAS QUE ESTÁN EN PEORES CONDICIONES QUE YO. Y LO SOPORTAN. LLEGÓ LA HORA DEL RAY, DONDE MARÍA LE DIO RIENDA SUELTA A SU HUMOR, CON SU PRIMERA CLASE ARRIBA DE UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA. A LA ORILLA, MOVANSE, A LA ORILLA. NO SOLO ES UNA AGRADECIDA DE DIOS, SINO TAMBIÉN DE SU INSEPARABLE MARIDO. SOBRE TODO DALE MÉRITO A MI ESPOSO, QUE ME HA HA AGUANTADO TODO ESTE TIEMPO. PORQUE ME HACER LA A LA ORILLA. SU HIJA ALEJANDRA NO PODÍA CONTENER EL LLANTO. SUS LÁGRIMAS ERAN UNA MEZCLA DE ALEGRÍA CON UNA GRAN ANGUSTIA CONTENIDA DURANTE AÑOS. ELLA ES MUY FUERTE Y YO QUIERO SER MUY FUERTE COMO ELLA. PERO COMO A MARÍA NO LE GUSTA LA TRISTESA, NOS DEJÓ EL SIGUIENTE MENSAJE. ¿Y A QUÉ VENIMOS A ESTE PAÍS? A TRIUFAR. A ESO VENIMOS. Y ASÍ PODER AVIVAR LA POLÉMICA QUE TÚ TENÍAS, QUE TÚ ESTABAS INVOLUCRADO EN ESA FALSA. QUIÉN ES ÉL LOGO. BUENO, VAMOS A ESCUCHAR LO QUE ÉL DIJO. A VER. YO CON EL SEÑOR JOAQUÍN MUÑOZ NO TENEMOS